Semanas atrás decíamos de los títulos de Repsol que se encontraban en disposición de reestructurarse el alza dado que el precio volvió a apoyarse por enésima vez en la base del canal alcista de largo plazo. Canales que se comenzó a construir durante el verano de 2012 y que desde entonces ha respetado y sigue haciéndolo con precisión milimétrica. Llegados a este punto y tras reaccionar de nuevo al alza desde la base del movimiento alcista, lo cierto es que todo hace pensar que más pronto que tarde intente poner a prueba la zona de resistencia que presentan los máximos de 2013 en los 19,41 euros y por encima los 21 euros, los máximos de enero de 2012.